La existencia de piedras tacitas en la zona de Viña del Mar y lugares costeros tiene una relación muy estrecha con el bosque nativo por cuanto su posición siempre relativamente cercana a fondos de quebrada dice relación con el uso que los indígenas hacían de las piedras tacitas como lugares de molienda, de semillas de grandes dimensiones y estas especies que estábamos nombrando en el video anterior perteneciente a familias bastante antiguas de la flora de Chile de la flora de Chile central que habitan esta zona hace 30 o 40 millones de años atrás y que hoy día tienen la mayor parte de sus representantes en el trópico del cono sur de América dan cuenta de que son elementos que están hoy día refugiados en condiciones donde hay ciertas condiciones de humedad y de profundidad de suelo de existencia también de hongos, insectos toda una ecología que tiene que ver con la mantención de estas características de estas especies que hoy día son tropicales y que por su condición tal poseen semillas de grandes dimensiones por ejemplo, pilloto, peumo, palma chilena la palma chilena recordemos que sus ancestros son las palmas tropicales la palma chilena es una palma que tiene una relación muy estrecha con las palmas cocoteras la palma nuestra es una palma cocotera solamente que es un coco minúsculo muy pequeño hoy día el género para jugaea por ejemplo es un género tropical que crece en la cuenca del trópico del cuba y toda esa zona entonces, y también otras plantas que aunque no tienen una semilla tan grande también son plantas que producían harina, la misma patagua no tiene una semilla muy grande pero es una planta que sí su semilla se puede moler por lo tanto, no así como los elementos más áridos que tienen otro tipo de semilla en concreto, digamos, la mayor disponibilidad de semillas de gran cantidad está justamente en estos bosques de galería con elementos que hoy día que hoy día, digamos, tienen su mayor presencia de especies en las zonas tropicales por lo tanto, hay claramente una relación muy estrecha entre la construcción de estas piedras, el uso y el bosque nativo que cubre los lugares donde se construyeron estas piedras, esta sitio donde crecía el bosque, el criofilo costero